Hola chicos, estamos aquí con un tío feco se llama el tanqueo dos Bueno, estamos... yo estoy junto con mi primo Luis Bueno, vamos a matarnos los dos, ok, vamos Bueno, yo creo que... No se vale, ya me metieron a mi, me metieron, me metieron Luis es el rojo y yo soy el verde, oye chicos Vamos por aquí, vamos a matarnos Bueno, es una bomba y Luis tiene su camión La pone por los pasillos y si la ve explota y ya me metió a Luis Y luego lo matamos No, no me voy a matar chavo, no me voy a matar chavo, no me voy a matar chavo Y luego lo matamos Bueno chicos Bueno, hasta que termine el video Ya Esto es lo más que...